Hola, ¿cómo estás? Un gusto saludarte, te habla tu amigo y servidor Miguel Ángel Rocha y te doy la bienvenida a un nuevo video. El día de hoy te traigo el revisado de los EMBT-01, unos audífonos de diadema que me llamaron mucho la atención por su relación calidad-precio y es que por solo poco más de 300 pesos mexicanos te ofrecen principalmente sonido óptimo, comodidad, pero sobre todo una excelente autonomía de batería. Así que si quieres saber todo sobre estos audífonos, te invito a que te quedes. Los EMBT-01 son audífonos de diadema construidos en plástico resistente. Tenemos en las articulaciones unos tornillos que le dan un aspecto más moderno. La diadema se puede ampliar hasta 3 centímetros por lado y cuenta con soporte interno en metal para mayor durabilidad. Además se puede emplear, es decir doblar, para facilitar su transporte. Ahora tenemos almohadillas forradas en piel tanto en la diadema como en las bocinas. La textura de las almohadillas es acolchonada y realmente muy suave, así que tendremos comodidad en todo momento. Las bocinas son multiángulo, girando sobre su eje hasta 90 grados e inclinándose hasta 45 grados para obtener el máximo ajuste y ergonomía. En la parte interior de cada auricular hay un driver dinámico de 40 milímetros, mientras que el panel de control se ubica en el audífono derecho. Tenemos botones de volumen y de encendido, entrada de 3.5 milímetros, LED indicador, puerta de carga USB tipo C, micrófono y botón multifunciones. Los audífonos son compatibles con cualquier dispositivo que cuente con Bluetooth y para conectarlos es muy sencillo. Activas el Bluetooth de tu dispositivo, activado, enciende los audífonos, el LED indicador parpadeará rápidamente y después de unos segundos, en el listado de los dispositivos disponibles de tu equipo, aparecerá el nombre de los audífonos EMBT, lo seleccionas y esperas a que salga el permiso de vinculación. Una vez que sale, aceptas y listo, se habrán conectado a tu dispositivo. Una de sus ventajas es que cuentan con conexión híbrida, teniendo principalmente la conexión inalámbrica por Bluetooth, pero también admiten conexión alámbrica por medio de su entrada jack de 3.5 milímetros y su cable auxiliar, el cual viene incluido. Este modo de conexión es ideal para ver contenido multimedia, para jugar o simplemente para usarlos en dispositivos sin Bluetooth. Los auriculares admiten los códex SBC y AC y si bien solo admiten los códex básicos de audio, la calidad de sonido que ofrecen es realmente muy buena, con un sonido alto y claro, con bajos fuertes y profundos, que permiten apreciar y disfrutar de todos los elementos musicales, voces y efectos de sonido. Sumado a esto, cuentan con tres modos de ecualización que brindan efectos de sonido y una mejor experiencia auditiva, incluye bajo, pop y vocal, a los cuales accederás y cambiarás entre ellos al presionar el botón multifunción. Además, con el botón multifunción, podrás responder a una llamada entrante, mientras que su micrófono captará con claridad y precisión tu voz. Incorporan una batería de 600 miliamperios con un tiempo de carga de poco más de dos horas y media. La autonomía, según el fabricante, con carga completa será de hasta 70 horas, pero promete una autonomía de hasta tres horas de uso con solo cinco minutos de carga. En mis pruebas, debo de decir que esto es verdad, realmente me sorprendió, pues con solo cinco minutos sí se obtienen las tres horas de autonomía, mientras que los resultados para la carga completa son excelentes, pues sin problema llegan a las 70 horas prometidas y mucho más. Los EMBT-01 se encuentran disponibles solo en color negro y los podrás adquirir en Mercado Libre y en tienda oficial EMOAEL por nada más ni nada menos que $360 pesos mexicanos. Por supuesto, aquí abajo en la descripción del video te dejo el enlace para que los puedas comprar. Esto sería todo. Cualquier duda, déjamela por favor aquí abajo en el apartado de comentarios y con mucho gusto la responderé. Me despido, espero te haya gustado y nos vemos hasta la próxima.